Continuando con la explicación del chico de semate de segundo año de bachillerato con mi asistente vamos a explicar el literal F que tiene que ver con el 2.5 gráfica de funciones exponenciales con simetría y desplazamientos y lo vamos a hacer de la siguiente manera como por ejemplo grafica las siguientes funciones utilizando simetría y desplazamiento vamos a empezar primeramente mi asistente a que nosotros hagamos lo siguiente ¿Qué te parece si le llamamos en este caso F1 de X y le vamos a llamar nada más y nada menos que a este que sería 2 que a la X nada más y nada menos estaríamos hablando positiva la X mi asistente ¿Qué te parece? Ah, entonces si le damos valores a X que sería en este caso menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 entonces decimos no hay que perder de vista que esta expresión es decir que va a ser igual a Y y lo vamos a obtener de esta expresión entonces decimos 2 a la X que sería en este caso a la menos 2 y para que sea positivo el exponente esto es lo mismo a que nosotros digamos 1 sobre 2 al cuadrado ya positivo mi asistente y esto es igual a que a un cuarto porque 2 al cuadrado es 4 ahora vamos con el siguiente bueno decimos 2 a la X que en este caso equivale menos 1 expresándolo como exponente positivo es igual a que nosotros digamos 1 sobre 2 en la que parte de vista que aquí se sobreentiende que hay un 1 ¿verdad? y ya quedaría positivo y no hay necesidad de poner el 1 mi asistente ¿Qué te parece? ahora en el siguiente 2 a la X que sería en este caso 0 que es igual a 1 luego el siguiente 2 a la X que en este caso equivale 1 y 2 a la 1 es 2 y el siguiente 2 a la X que en este caso equivale 2 y 2 al cuadrado es 4 ahora si nosotros empezamos a hacer la gráfica mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? como decía mi abuelito primeramente vamos a trazar el eje vertical ahí lo tenemos y vamos a trazar lo que es el eje horizontal y lo hacemos de esta forma ahí lo tenemos mi asistente entonces veamos como nos quedaría la primera gráfica la de F1 de X bueno nos quedaría de la siguiente manera menos 2 en X o sea menos 1 menos 2 y un cuarto en Y que sería en este caso la cuarta parte de 1 si hasta acá tenemos 1 mi asistente entonces decimos acá dividámoslo en 4 partes iguales entonces decimos 1, 2, 3 y 4 cuando nos dice un cuarto estaríamos hablando hasta acá y ubicamos acá el menos 2 ahora vamos con el siguiente menos 1 en X que sería acá y un medio que sería acá la mitad mi asistente que te pares ahí lo tenemos ahora el siguiente 0 en X que sería acá y 1 en Y que sería acá el siguiente 1 en X que sería acá y 2 en Y o sea hacia arriba 1, 2 y lo ubicamos hasta acá y el siguiente 2 en X y 4 en Y positivo o sea 1, 2, 3, 4 y hasta acá luego vamos a trazar la gráfica y de esta forma nosotros estaríamos graficando mi asistente ¿quién? bueno estaríamos graficando Y va a ser igual ¿a qué? a F su 1 de X continuando con la explicación pues venimos nosotros y vamos a hacer el siguiente bueno bien podemos hacer lo de la F su 2 de X que le vamos a llamar nada más y nada menos ya a esta expresión o sea 2 a la menos X ahora hoy lo vamos a hacer una forma bien resumida ¿cómo? bueno a que nosotros digamos para no hacer esta lo que tenemos acá lo siguiente como tenemos aquí a la menos X y aquí tenemos a la X positivo y aquí negativo y se trata de la misma base mi asistente entonces esta gráfica la vamos a graficar invertida o sea estaríamos diciendo que el eje Y va a ser el eje de simetría dicho de otra forma mi asistente entonces vamos a decir lo siguiente la misma distancia de aquí para acá tenemos 1,2 entonces decimos 1,2 ubicamos acá el primero aquí tenemos uno de distancia hasta acá bueno aquí ubicamos el otro mi asistente y siempre pasaría por este punto no hay ningún problema verdad mi asistente hay que tener presente eso luego decimos acá lo siguiente veamos con este tenemos acá una distancia entonces uno hace acá y lo ubicamos acá y acá tenemos veamos 1,2 entonces decimos 1,2 y lo ubicamos acá prácticamente mi asistente estaríamos diciendo entonces que la gráfica no quedaría de esta forma ¿qué te parece? ahí lo tenemos mi asistente sin tocar el eje horizontal hay que tener presente eso ahora luego ¿qué vamos a hacer? bueno sencillito aquí nosotros digamos lo siguiente vamos a graficar la de f de x igual a 2 a la menos x menos 2 más 1 ahora esta expresión mi asistente es como que nosotros dijéramos 2 a la como tenemos x acá negativo ¿qué te parece si dejamos el menos y en paréntesis vamos a colocar x y acá me quedaría entonces ¿qué? me quedaría si no me equivoco más 2 bueno veamos menos por más da menos x y menos por más da menos 2 ahí lo tenemos luego aquí me quedaría más 1 ahí lo tenemos luego esta expresión bueno como es de la forma x menos h y este sería acá entonces estaríamos diciendo que h en este caso vale entonces mi asistente menos 2 porque como aquí tenemos más no hay que perder de vista eso y dijimos que es de la forma x menos h entonces h tiene que ser igual a menos 2 porque si es de la forma menos o sea menos por menos da más según lo que tenemos acá y k sería en este caso lo que tenemos acá que sería 1 ahora ¿y qué significa eso? eso significa que h me está indicando cómo vamos a desplazarlo horizontalmente y según lo que tenemos como es negativo entonces esta gráfica que es no hay que perder de vista que esta gráfica es quién mi asistente esta gráfica es la de ¿qué te parece si lo ponemos acá? es la de y igual a f sub 2 de x y es esta la que vamos a desplazar ya que tenemos lo que es según lo que tenemos acá hasta este término este que le estoy señalando entonces estamos agregando este con este que es lo que nosotros vamos a hacer el desplazamiento ¿verdad mi asistente? que ya lo tenemos aquí ahora entonces empezamos a la izquierda dos unidades porque es negativo este punto decimos uno dos acá y acá que me está indicando uno positivo según lo que tenemos acá entonces es hacia arriba porque es positivo y lo ubicamos acá el primero ahora vamos con este dos a la izquierda porque es negativo uno dos y uno o sea un positivo como es positivo uno hacia arriba uno acá y lo ubicamos acá luego decimos este dos a la izquierda porque es negativo decimos uno dos y luego este me está indicando uno hacia arriba acá ahí lo tenemos ahora vamos con este mi asistente ¿cuánto? dos a la izquierda porque es negativo entonces decimos uno dos que sería este y uno hacia arriba entonces estaríamos diciendo hasta acá y lo ubicamos acá ahí lo tenemos ahora y el siguiente vamos con este dos a la izquierda porque es negativo decimos uno dos acá lo tenemos y uno hacia arriba que sería este acá y lo ubicamos acá ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahora y según lo que tenemos ahí verdad mi asistente ¿qué podemos decir nosotros? bueno podemos decir lo siguiente fíjate mi asistente que en este momento vamos a corregir el error que acabamos de decir con bueno no hay que perder de vista acá bueno dos a la izquierda y uno hacia arriba veamos uno dos uno hacia arriba aquí tenemos el primero vamos con este uno dos uno hacia arriba ahí lo tenemos vamos con este uno dos uno hacia arriba aquí lo tenemos luego vamos con este uno dos y uno hacia arriba hasta acá ahí lo tenemos pero este dijimos uno dos y uno hacia arriba acá no no es este es solo fíjate tenemos que decir entonces uno dos y uno hacia arriba entonces estaríamos hablando hasta acá mi asistente acá iría ahí iría hasta acá iría ah entonces la gráfica me quedaría de la siguiente forma a que nosotros digamos lo siguiente y prácticamente mi asistente así me quedaría la gráfica corrigiendo el error que dijimos anteriormente hay disculpen chicos que a tales horas de la noche pues se nos va la piscucha verdad pero bien inmediatamente corregimos ya que nos dimos cuenta porque estábamos observando que la gráfica nos iba a quedar como así que me iba a quedar acá y después para acá no verdad mi asistente ahí fue donde nos dimos cuenta de que tenía que ser uno dos según lo que me dice acá a la izquierda porque es negativo y uno hacia arriba y cuando es uno hacia arriba no me estoy refiriendo acá no uno hacia arriba sería cabal manteniendo la misma distancia o sea que desde aquí hasta acá que tenemos uno ajá por esa razón quedaría de esta forma la gráfica y es esta la que sería y es igual a f de x y así no quedaría la explicación del literal f bueno si te gustó dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas y te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao